Hola amigos, ayer jugamos el torneo temático con el ataque de 4 peones de la defensa india de rey y surgieron algunas partidas interesantes, con lo que voy a comentar algunas de las ideas que se vieron en esas partidas porque complementan el vídeo que hice antes del torneo. Bueno, el f4, esta es la variante de los 4 peones, en roque corto, caballo f3, aquí lo más normal es c5 pero lo primero que quiero comentar, caballo a6, una variante muy muy interesante a mi me la jugó en dos partidas un compañero de club y nada más me quedé mal cuando estaba jugando la segunda, ya cuando iba avanzada, recordé haber visto un vídeo de David Antón sobre esto en el que decía cuál es la jugada buena, la jugada buena aquí es alfil de 3 pero no es muy intuitiva, quizá lo primero que haces, lo primero que piensas es el alfil de 2 normal del india de rey así jugué yo en las dos partidas, entonces fijaos porque el negro tiene un sacrificio de peón muy interesante que es e5, f por e5, d por e5 y ahora si el blanco toma n5 que parece algo sano dices me he comido un peón sin estropear mi estructura de peones pues aquí hay un c5 que es bastante fuerte aquí una partida del torneo entre otro jugador y este compañero mío de club siguió con caballo f3 pero tras c por d4, caballo por d4, ya veis que aquí hay un golpe táctico, caballo por e4 recupera el peón, pero no es eso lo peor, es que se queda en muy buena posición el negro caballo por e4, alfil por e4 fue la partida aquí el blanco quiso desarrollarse tocando la torre de h6 pero tras dama h4 abandonó porque está perdido en esta posición, pues el blanco está mal tiene el rey en el centro y además no puede enrocar por la acción del alfil en d4 es una posición muy complicada a este c5 habría que jugar en todo caso alfil e3 pero ahora caballo b4 y el negro amenaza tomar en d4 con el peón alfil por e4 y dama por d4 ¿por qué? porque si dama por d4 viene caballo c2 jaque doble al rey y la dama y el negro ha ganado una pieza habría que jugar en roque corto quizá pero c por d4, alfil por d4 y caballo c2 de nuevo, si la dama toma en c2 dama por d4 gana porque se come después el caballo de e5 con pieza de más y si caballo f3, bueno pues también hay mucha ventaja negra tras esta captura de calidad y algo así, esto es muy muy bueno para el negro el blanco está muy mal en esta posición, cuando hemos jugado alfil e2 que no es precisa en esta posición no se puede tomar el peón de e5 con el peón menos todavía hay que jugar d5 pero ahora tras caballo c5 el negro está bien porque ahora ¿cómo juegas para defender e4? si haces lo natural en otras posiciones la india de rey que es dama c2 resulta que vuelve a haber golpe táctico con caballo de f por e4 caballo por e4, alfil f5 nos clavan el caballo y ahora ¿cómo jugamos? alfil d3 bueno pues viene alfil por e4 alfil por e4, f5 solo hay una casilla retirada para el alfil y e4 el negro va a recuperar la pieza con muy buena posición algo como esto es muy bueno para el negro aquí algo más caballo de f a d2 pero entonces también nos juegan nos recuperan la pieza hay este dama h4 fortísimo y si g3 bueno pues dama por e4 es una posibilidad pero alfil por e4 parece todavía mejor ¿no? se toca la dama se toca la torre nuestra dama también está tocada pero bueno esto es ventaja negra también por lo tanto tras caballo a6 alfil e2 es ya dudosillo para el blanco la buena es alfil d3 ¿cuál es la diferencia? bueno pues que ahora tras e5 se puede tomar f por e d por e d5 y a caballo c5 el alfil viene a c2 donde en esta variante está mejor estamos defendiendo e4 y ahora tras a5 enroque corto y en esta posición las blancas suelen jugar un plan a base de alfil e3 dama de 2 desarrollándose y luego traen las torres al centro y el negro suele intentar contrajuego a base de caballo e8 y f5 como en otras variantes de la India de Rey por tanto en resumen tras el caballo f3 este caballo a6 muy muy interesante a tener en cuenta tras c5 más cositas que vamos a comentar d5 decíamos en el vídeo como línea principal lo es pero en el torneo se vieron por ejemplo dama c5 y en el torneo se vio dama c5 d por c5 pero no este cuando se juega d por c5 la idea de las negras tiene que ser dama a5 aquí tomar en d6 no es bueno bien este caballo por e4 y fijaos que presión hay en c3 no vale con algo como alfil d2 porque se toma en c3 y aunque haya la intermedia d por e7 tras torre 8 la ventaja es el negro ahora que va a hacer el negro tiene pieza de más y que va a hacer el blanco en c3 tomar bueno pues le pueden pegar primero un jaque después tomarle en c3 esto está prácticamente perdido para el blanco por tanto a este dama a5 lo normal es jugar alfil d3 ahora el negro recupera recupera su peón pero con la dama y esto suele seguir con dama e2 caballo c6 alfil e3 la dama se retira y esto es una partida donde todo está por decidir es jugable para ambos mandos y bueno no vamos a meternos en ello que sería muy largo pero bueno podéis estudiarla por vuestra cuenta y tener en cuenta que esto es otra posibilidad de por c5 y que no hay que retomar sino dama a5 además del d5 todavía hay una jugada más ¿no? en el torneo se vio claro que si tú te encuentras con esta posición por primera vez como era el caso de muchos de los que jugaron en el torneo pues una de las cosas que piensas es dices con este pedazo de centro que tengo ¿por qué no avanzo? c5 ¿no le pongo en problemas? bueno pues no porque este centro no se puede mantener como en tantas otras posiciones una vez que digamos que sobreexpones tu posición luego no puedes mantener ese centro aquí si el negro toma bueno pues tomando con el peón de d sí que el blanco está más o menos bien y ahí sí puede aguantar ¿no? pero no es eso lo correcto lo correcto es este caballo df a d7 y ahora fijaos un poquito en qué haríais con blancas pero es que no hay buena forma de mantener esto nos van el negro va a tomar en d4 y después va a tomar en e5 y nos destroza la estructura de peones luego puede venir caballo c6 para presionar más a las piezas que quedan ahí no esto no es bueno ¿qué podemos jugar ahora? pues algo como d5 nos lleva simplemente a la pérdida del peón algo como alfil e3 intentando mantener este centro por lo que os decía c por d4 alfil por d4 caballo por c6 nos están amenazando tomar en d4 por cierto el blanco ha tomado en d4 con el alfil para apuntalar precisamente 5 pero este caballo c6 ahora nos deja en una posición complicadilla posicionalmente al menos tras este caballo de f a d7 pues yo creo que lo único es jugar con e por d6 cambiar peones ahí pero tras e por d6 del negro también y dado que ahora tenemos la columna para un jaque desde 8 pues el negro está un poquito mejor o sea que este e5 es muy tentador pero no lleva a nada si el negro reacciona bien con caballo de f a d7 así que volvemos a la línea principal que es tras c5 jugar d5 y aquí que más cosas vimos para comentar bueno pues algo que no dije en el vídeo lo podía haber dicho porque lo había mirado pero no lo dije en el vídeo fue que aquí existe d por e6 aquí tenemos por ejemplo al gran maestro ucraniano creo afincado en Cataluña Víctor Moskalenko que es un impulsor de esta línea f por e6 se puede jugar también se puede jugar alfil por e6 f por e6 tiene la idea de traer un caballo por c6 a d4 y luego apuntalarlo con e5 pero aquí aparte del e5 que se vio en una partida del torneo Moskalenko habla de alfil d3 pone el alfil apuntando a h7 esto también es lo que se juega si el negro toma con el alfil en e6 porque ahí le estás amenazando f5 pero bueno en esta posición caballo c6 es lo que se juega el caballo viene a d4 en robe corto caballo d4 y aquí caballo g5 para intentar atacar en el flanco de rey esto es de una partida Christians en Kasparov donde tras e5 f5 y h6 que creo que era buena Kasparov se quedó bien pero ya os digo Moskalenko tiene partidas en las que con esto monta un lío tremendo ataca y en muchas acaba ganando habría que tener cuidado y igual estudiárselo más en profundidad si queremos jugar esto con negras o con blancas aquí lo nombro tampoco quiero meterme en más detalles además de nuestro alfil e2 bueno pues en el torneo se vio alfil e3 y bueno es jugable tras e por d5 c por d5 si tomamos con el peón de e pues tenemos un molesto hack en e8 entonces hay que tomar con el peón de c digamos a una estructura tipo benoni y bueno esto creo que también es jugable aquí el el negro bueno pues jugará con torre 8 e intentará igual en un momento dado jugar un c4 de forma que si el blanco toma en c4 él puede tomar en e4 esto es otra posición que se puede jugar también alfil e2 lo más normal lo que más se vio en el torneo e por d5 c por d5 alfil g4 era lo que yo comentaba en el primer vídeo luego he visto que David Antón habla de torre 8 como otra línea casi incluso más jugada o más principal que el alfil g4 presiona e4 pero bueno esto es otra aquí creo que se se juega con con e5 y se monta un lío tremendo también habría que mirarlo pero bueno no lo tengo preparo como para explicarlo lo dejamos aquí diciendo que esto es otra idea que también habría que mirar si te pones a jugar una línea en serio la verdad es que te das cuenta de que tienes que mirar mucha mucha teoría entonces pues bueno yo en muchos de estos vídeos me conformo con intentar dar unas ideas pensando que con esas ideas empiezas a jugar notas si la apertura te gusta si consigues buenas posiciones sin saber mucha teoría y luego si te decides por jugarla en partidas más en serio bueno pues ya tendrías que profundizar más por tu cuenta en las líneas ¿no? vamos a ver alguna cosita más que quería comentar sobre las partidas que se vieron alfil g4 que era lo que yo comentaba se vio en varias partidas algunas el blanco aquí jugaba con h3 no es necesario de momento pero bueno si me vale para explicar una cosita ¿no? hubo una partida con alfil por f3 alfil por f3 y ahora se supone que el blanco quiere jugar e5 y eso es lo que tendría que intentar evitar el negro con caballo bd7 ¿no? pero hubo una partida en concreto en la que el negro un poco ignorando ese plan principal del blanco con e5 jugó caballo a6 entonces el no presionar en el centro el no aguantar en e5 permite lo que pasó en la partida en roque corto caballo c7 este caballo a6 caballo c7 se juega en algunas variantes de la melenoni intentando presionar en d5 intentando que el blanco no pueda jugar e5 porque tú capturas en d5 pero ahora con este alfil en f3 d5 está defendido y aquí se puede y es bueno jugar e5 esto es lo que ocurrió en la partida aquí tomar no es muy bueno qué alternativa tienes a tomar caballo d7 bueno pero aquí el blanco juega bastante enérgico y creo que también conseguía ventaja con este e6 sacrifica un peón pero ahora coloca el alfil en d5 una posición muy buena está clavando el caballo y la defensa aquí estuve mirando un poquito y era difícil torre 8 dama g4 una segunda pieza ataca al caballo y esto era ya ventaja blanca dama f6 torre 1 otra pieza ataca al caballo y ahora a caballo f8 pues un desarrollo simple del blanco a base de alfil e3 y luego venir con el alfil e3 este tapa el hacke de dama en d4 entonces luego queremos el negro por ejemplo sale de la clavada venir con caballo e4 y esta posición era muy favorable para el blanco por tanto tras este e5 ya no había solución muy buena porque si tomamos que es lo que ocurrió en la partida viene f por e5 el caballo se tiene que retirar d6 el otro caballo se tiene que retirar en e6 parece que está bien pero ahora ocurrió alfil por b7 con ventaja blanca aunque la máquina me decía que era más fuerte todavía dama d5 con ventaja decisiva por lo atado que está el negro y por fijaos que peones tenemos aquí en el centro y el de d6 pasado la partida alfil b7 torre b8 dama d5 dama b6 y con alfil c6 también ventaja blanca por tanto tras este enroque corto lo correcto sería caballo db a d7 aunque también vimos este torre 8 h3 alfil f3 alfil f3 y dama a5 torre 1 caballo b7 siguiendo la línea de lo que yo comentaba y aquí vimos este e5 que en esta posición no es muy bueno aquí había que jugar con alfil e3 aquí este e5 resulta que el negro jugó caballo h5 pero creo que simplemente se podía comer y se quedaba bien esta es una de las posiciones en las que jugar e5 no es bueno bueno y después de este repasito algunas otras líneas que aparecieron en el torneo pues creo que tenemos una idea pues como decía un poco general de la variante de los 4 peones de la india de rey que no nos vale para enfrentarnos a un experto en la apertura a un maestro seguramente pero que es un primer paso para seguir profundizando en ella un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo